¿Qué es la gobernanza democrática? Hablar de gobernanza democrática es fútil si uno no logra primero establecer situaciones de equidad. La democracia y la gobernanza democrática no sucede, nunca va a ser posible, si no existen condiciones de equidad al inicio. La ciudad contemporánea ha sido poco a poco tomada y ha ido construyendo su capacidad de entenderse dentro de la gente que la construye, de las grandes corporaciones que han tomado posesión de ella, en donde el acceso a las decisiones, el acceso a la información, se privilegia mucho más hacia las organizaciones o entidades que invierten capitales grandes a la ciudad. Uno de los principios base hacia una gobernanza democrática, sin lugar a duda, debe ser crear una equidad en la distribución del conocimiento, la distribución de la información, la distribución de la información como que provoque y que acción en cuanto a la ciudadanía y su capacidad de respuesta hacia cómo se está desarrollando la ciudad. Hay una responsabilidad muy fuerte como parte de una institución pública de proveer sistemas, plataformas, como es esta plataforma de participación, en donde logren o sea posible que el ciudadano pueda entrar al mismo nivel o nivel con mucho más equidad a tomar decisiones que comúnmente son tomadas por la gente que extrae capital o que tiene otros intereses de lucro como parte de la ciudad, que es algo que es muy en contradistinción a los intereses que tiene la población en general, que lo único que desea es vivir y vivir bien. Entonces, la responsabilidad de una gobernanza democrática viene de las capacidades del gobierno de dar plataformas que creen equidad. Y es ahí donde está, yo creo, el corazón de todo y se está viendo como cambios y esperamos ver estos cambios que se ejercen con mucho más fuerza en el futuro. Gracias.